95.3 Tiempo XFM en la web, en la app, en las redes sociales, estamos en todas partes. Me voy ahora a una comunicación telefónica, así estamos trabajando en la actualidad por esto de tener que cuidarnos entre todos, así que por teléfono vamos a hacer una nota que me parece que es muy importante poder hacerla en estos tiempos de aislamiento obligatorio donde estamos cuidándonos entre todos, tratando de ser lo más responsables posibles porque es un compromiso social el que necesitamos manifestar. Así que, la licenciada Raquel Bocio está en línea. Hola Raquel, ¿cómo estás Raquel? Hola Silvina, buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien Raquel, un gusto. Muchas gracias por este contacto. Me parece muy necesario poder hablar sobre lo que es la mente en tiempos de aislamientos obligatorios. Ayer yo leía que Freud decía, como padre del psicoanálisis, que hay tres fuentes de sufrimiento a las que el individuo debe enfrentarse a lo largo de su vida. Catástrofes naturales, relaciones interpersonales y miedo a enfermarse. Y una cosa que leía también Raquel, es que dicen que en el caso del coronavirus se dan las tres cosas, los tres miedos al mismo tiempo, Raquel. ¿Qué me podés decir de todo esto que estamos viviendo? Bueno, esto obviamente es real. Es real porque, bueno, en algún momento de la vida, aunque no lo pensábamos hasta ahora, nos ponemos frente a situaciones, o nos pone la vida frente a situaciones de catástrofe. que ya lo vamos a ir hablando en particular. Sí. Las relaciones interpersonales que están muy tocadas en este momento, evidentemente, en situación de cuarentena, y el miedo a la enfermedad, específicamente hablando de coronavirus, que no nos pueda pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, en relación a esto del primer punto de las catástrofes que esto, bueno, nos toca con esta pandemia y con esta situación de creer que nunca nos va a pasar, ¿no? Es como que siempre lo vemos en otros y nunca formamos parte. Que por otro lado no está mal porque no podríamos vivir pensando en que algo malo nos va a suceder. Las relaciones interpersonales, bueno, estamos encerrados en casa, por lo tanto estamos en contacto todo el tiempo con los miembros de la familia, muchas horas, muchos días, mucho tiempo, ¿sí? Sí. Entonces nos vemos afectados en cuanto a humor, en cuanto a estado de las emociones más latentes. Y por otro lado, el miedo a la enfermedad, que es, uy, esto ya está acá, me puede tocar. No quiere decir que nos pase, pero el cerebro funciona de otra forma, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Pensaba Raquel cómo hacemos para gestionar nuestras emociones, para prevenir que nuestra salud psíquica en este encierro se vea afectada por el exceso de miedos, por las ansiedades, por las desesperaciones que pueden sufrir algunas personas, porque no todos gestionamos las emociones de la misma manera, me imagino. Correcto. Bueno, como punto de partida tenemos que tener bien en claro que esto va a pasar. Esto es transitorio, no se va a quedar para siempre, ¿sí? Es un momento particular de nuestras vidas, diferente, distinto, no esperado, pero que va a pasar. Todo va a pasar y vamos a volver todos a retomar nuestra vida diaria. Creo que con la particular experiencia de que esta situación nos tiene que dejar algo, ¿verdad? Sí. Que en cada uno será diferente, pero que no es algo normal la situación en la que estamos pasando o habitual, entonces esto nos tiene que dejar algo, ¿no? A partir de esto, bueno, tiene que haber un cambio quizás de actitud, quizás de pensamiento, quizás de mirada, en relación a uno mismo y a los demás, ¿qué nos tiene que hacer cambiar? Eso como punto de partida y como mensaje positivo, en realidad como que es transitorio. Claro. ¿Verdad? Bueno, por otro lado, estamos pasando por una situación donde las emociones están a flor de piel, ¿sí? No nos tenemos que asustar por estar más ansiosos o más estresados o más molestos. Esto en relación también al punto 2 que hablamos, las relaciones interpersonales. Porque todo es como que se agrava más, ¿verdad? Nos sentimos mucho más vulnerables. Es decir, esto que está pasando me puede pasar a mí. Y sobre todo una sensación que nos puede estar agobiando, que es una sensación de incertidumbre. ¿Qué va a pasar para adelante? Que, como tips, digamos, o como sugerencias, tenemos que vivir el día a día, ¿sí? El momento. Es como las noticias, ¿no? Nos van informando qué pasa hoy. Bueno, esto en relación a lo vivencial, a lo que cada uno vive, no nos adelantemos. ¿Qué va a pasar mañana? No. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me está pasando a mí hoy con estas emociones? ¿Cómo lo estoy llevando adelante? ¿Qué hago con lo que me pasa en casa, con mi entorno, con mi familia? Que no estoy manteniendo contacto, pero sí lo hago vía telefónica. Gracias a Dios tenemos las redes y nos mantenemos en contacto. Podemos salir a nuestra ventana o a nuestro balcón y de pronto preguntar al vecino cómo está. Podemos ayudar en cuanto a lo que sabemos hacer. El que sabe cocer quizás se pueda poner a hacer barrisos. El que sabe tejer hará cosas que nos puedan ayudar en este momento. O bien a nivel personal para poder hacerlo después. Es decir, me pongo a tejer cualditos para manta que después sé que los van a unir y van a hacer algo para la gente que tiene frío y no tiene frazada. Es decir, podemos canalizar todas estas emociones y estos miedos a través de lo que puedo hacer en casa y que me hace bien y que en algún momento también le va a hacer bien a los otros. Esto es preocuparnos de la necesidad también de los otros y no solo cerrarme en la mía. Con respecto a los niños, bueno, hablar con ellos. Tenemos niños en edad escolar, compartimos esto, Silvina. Y sabemos que estamos hablando mucho del tema a través de las tareas también. Silvina lo venían haciendo la última semana que se hicieron en la escuela. Hablar de esto, sobre todo si ellos preguntan, y poder hacer como algo normal de esta situación que estamos viviendo. Si tenemos más tiempo para compartir, no estamos acelerados, no tenemos que cumplir un horario estricto generalmente. Esto de vamos para allá, vení, vamos, lo llevamos. O sea que esa calma la tenemos que aprovechar en el bien común familiar, ¿verdad? Eso de dar tiempo a las cosas que en la vida cotidiana y normal es como mucho más acelerado. Con los adultos mayores, esto que decía, si no los tenemos en casa, bueno, llamarlos, ver qué necesidades tienen, sugerirles que hagan cosas dentro de sus limitaciones y no las pueden hacer dentro de casa, ¿verdad? No se van a poder hacer actividades de suerte ni nada de eso, pero sí continuar con la rutina diaria. Es muy importante, muy importante en el cotidiano, es decir, en el día, en lo que hacemos normalmente, continuar con una rutina. Claro. Es decir, no quiere decir que no salir de casa implique que nos movamos todo el tiempo y llama. Eso es una cosa muy importante, Raquel, que... Exacto. Yo también estaba pensando que se viene hablando de que mantengamos una rutina, si somos mujeres y nos maquillamos históricamente, maquillarse también, prepararse... Exactamente. ...el horario, en el horario en el que desayunamos, mantener una rutina más allá de que no podamos salir, que es clave. Correcto. Mantener una rutina, o sea, personal, es decir, si yo me arreglo las uñas y me las pinto, también lo voy a seguir haciendo porque no tengo por qué estar en mi casa de distinta manera y eso ayuda a mi positivismo también, ¿no? A mi son emocional. Tal cual. Con los niños, mantener la rutina, no digo hacerlos levantar a las 7 de la mañana, pero si ellos se siguen levantando, como este chato, que lo siguen haciendo, ¿verdad? Sí, sí. Y si no, se levantarán más tarde, pero que se vistan, que se hacen, que obviamente con todos estos cuidados que ahora hemos incorporado del alcohol, del alcohol en gel, del lavado de manos constantes, o sea, con esta rutina incorporada, de sentarse a hacer los deberes, de tener el espacio recreativo donde ven tele, ¿sí? De salir con las rutinas normalmente, a las actividades a las que ellos están acostumbrados a ir, nos están también mandando, al igual que en el colegio, actividades, entonces hay un horario para hacerlo de inglés, para hacerlo de danza, para hacer a la actividad a la que asistan, ¿verdad? Es así. Es que hemos, gracias a las redes, hemos podido como seguir estando conectados y haciendo lo que normalmente hacemos, pero dentro de la casa. Yo no me pensaba, Raquel, realmente que hubiese sido en otro momento histórico esto de estar encerrado. Seguramente el ser humano se va adaptando, pero sería totalmente distinto y no lo podríamos vivir como hoy en día, sería mucho más pesado porque yo veo que el profesor de educación física, el que te entrena todos los días en un gimnasio, te va mandando las clases, los tutoriales a través del WhatsApp, aquel que iba a danza, como explicabas, también te manda una coreo, lo tienen que hacer los chicos en la casa, el que tiene que trabajar, lo puede hacer el home office, así que uno puede meter la actividad y no quedarse solamente a mirar la tele, por ejemplo, o a no hacer nada, sino que puede hacer un montón de cosas más. Raquel, lo que te quería preguntar, porque me parece muy importante que todo esto que has dicho viene bárbaro para que gestionemos nuestras emociones, pero pensaba que hay gente que le cuesta mucho más. Entonces, ¿cuándo empezamos a advertir que podemos estar frente a un problema, no? Cuando ya nuestro miedo, que siempre dicen que el miedo es necesario, quiero que hablemos un poquito del miedo, que el miedo, esa preocupación que me genera es normal, porque si yo no me preocupo ante nada, me estoy poniendo en peligro, no solamente a mí, sino que estoy poniendo en peligro al resto. Una despreocupación total es tan mala como un miedo total que me llevaría al otro extremo. Entonces, esto también es importante. ¿Cuándo empiezo a advertir que mi miedo ya no es lo normal? Que mi preocupación no es solamente me quedo en casa y tengo que ser consciente de los cuidados, de lavarme las manos, de toser tapándome con el pliegue del codo, porque si no tengo miedo ya no cumpliría absolutamente con nada. Entonces, ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar? Porque estoy exagerando, Raquel. ¿Cómo se advierte? Exacto. Mira, el miedo es prevención. Y si yo no tengo miedo, no voy a hacer nada que sea preventivo. ¿Por qué? Porque no soy consciente. Tal cual. Entonces, eso me expone a situaciones de riesgo propias y hacia los otros, ¿verdad? ¿Cuándo esto pasa a ser excesivo? Yo diría que más que excesivo, ¿cuándo puede ser síntomas de alarma? Es decir, una persona que ya venía quizás con una patología psicológica de base y ve incrementados los síntomas particulares, no quiero hablar de nada en específico para no llamar la atención en algo, pero de pronto si cada uno sabe si venía en tratamiento o si hay cosas nuevas que han surgido o que se han brotado nuevamente, han aparecido nuevamente, tengo que tener especial atención sobre eso y se han agudizado. Es decir, si tengo temores más agudos, si no tengo ganas o estoy en ganas de levantarnos de decir que estoy en una apatía o en una bulia mucho mayor, y siento que mi estado anímico no solo está quebrantado, sino que estoy de mal humor, estoy enojada, que eso no pasa. Es decir, que todos estos síntomas con los que vamos atravesando, todos, porque esto es nuevo para todos, es global, no lo pasa una sola persona, lo estamos pasando a nivel mundial, y esto se ve perpetuado en el tiempo, ¿verdad? Y en los días que van yo siento que cada día voy peor. Entonces, estos síntomas que se van agudizando, tengo que canalizarlos por algún lado, y puedo hacerlo con familiares que están dentro de la casa, hablarlo, lo hago, y lo puedo hacer con alguien de un día telefónica, que sea familiar o un profesional también. Es decir, esto de las redes también nos ha ayudado mucho a mantenernos en contacto con lo que nos pasa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es decir, mantenemos los psicólogos, mantenemos nuestras sesiones telefónicas o por Skype o por videollamadas, ¿verdad? Estamos para eso y el paciente lo sabe. Es decir, que el apoyo sigue estando, no solo por consultas, digamos, me está pasando esto, sino estamos haciendo sesiones como si fuera en un consultorio, pero en de telefónica. Vía online. Vía online. Te quería preguntar, Raquel, porque, a ver, no, no lo estoy pudiendo encontrar y dificulto que lo puedo encontrar ahora en el apuro. Pero veía de algunos profesionales de la salud mental también, en donde planteaban que hay que tener en cuenta que no todas las personas en la sociedad tienen las herramientas en su casa para resolver, por ejemplo, las tareas escolares, que en muchos hogares no hay computadoras, no hay celulares que permitan descarga de grandes archivos, internet, impresoras, que necesitamos realmente, hay que adaptarse y hay que reconocerlo. Entonces, estaban diciendo, por favor, también hay que ser un poco prudentes y manejarse con sentido común. Eso para los docentes y demás, esto puede llevar también a mayor estrés, es decir, bueno, lamentablemente no preocuparme más por los problemas económicos, hay gente que no está pudiendo trabajar, no está teniendo ingresos y también le sumo, no tengo un impresor y tengo que imprimir o no tengo las cosas de la escuela que me están solicitando, que no es lo mismo, o no tengo... Escuchaba también en algunos casos de padres que no están preparados, quizás, no sé si intelectualmente o capacitados con algunas cuestiones académicas para poder acompañar a sus hijos y seguramente esto también se va a ir acomodando, se verá desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, qué vuelta se le da para que uno no pierda el año escolar, que justamente hoy estaban hablando de ese tema, pero también que no sea una tortura en la casa el tema de la escuela. Eso es lo que me estaban planteando también algunos docentes, Raquel. Sí, es cierto. Bueno, mira, esto creo que nos pasó a todos. El primer día cuando empezaron a llegar las actividades, dijimos cómo hacemos todo esto, porque llegaba, como hablábamos recién, lo de las actividades extra y lo de las actividades de la escuela, más imprimir, más el tiempo que lleva a hacer las actividades, ¿verdad? Y explicar las cosas. Y explicar las cosas, que no somos docentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí es otro punto. Entonces, bueno, en principio como que todos creo que nos ha creado una ansiedad lógica, porque es el miedo a lo desconocido. ¿Cómo voy a poder con todo esto? Después nos vamos como acostumbrando, ¿no? Y creo que en esto todos tenemos que ser permeables y entender que si bien no todos pueden acceder de una u otra forma a lo que nos mandan, ya que a imprimir o a ver un archivo por PDF o las maestras, entender esto, mandarlo de todas las formas posibles. Si no se puede imprimir, bueno, se realizará la consigna, de pronto sin haberlo intrascribir todo, porque pobre niño no se va a poner a copiar 11 hojas enteras para poder realizar un ejercicio, sino más bien realizarlo y la consigna que no estén, solamente poner el número de referencia. Si no tenemos un, no sé, algo específico que nos piden en casa, bueno, en cartulina se hará en un papel blanco que nos dieron en la despensa, ¿no? O sea, es decir, tratar de, todos tenemos que ser acá más útiles, más permeables y tratar de reducir la fantasía y todas estas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de poner en práctica lo que nos mandan a hacer, ¿verdad? No se puede imprimir, bueno, lo veremos desde el teléfono y trataremos de hacerlo. Con esto no quiero decir que no haya que hacerlo porque volvemos a lo mismo de continuar la rutina. Pero sí ser como más permeables y hacer todo lo que podamos hacer sin volvernos locos porque si no nos va a generar un estrés extra que después también va a ser un problema, ¿verdad? Es decir, utilicemos esto, bueno, tenemos tiempo para hacerlo, entonces, bueno, hagámoslo con tiempo, veamos cómo lo hacemos, cómo sale y, bueno, tratemos de ponerle el pecho a esto que tiene que salir bien porque ellos también tienen que aprender en el caso de los niños y, bueno, y tiene que ser también un aprendizaje para todos esto de ser los otros los maestros en casa, digamos, de apoyarlos y ayudarlos. En el caso de una persona que sienta que no puede o que no entiende, bueno, las señas están también como para apoyar en el caso de no entender, hay horarios de consulta obviamente, y si no, bueno, siempre hay una mamá dentro del grupo que creo que está dispuesta a ver cómo podemos resolver esa actividad o cómo, no entiendo la consigna, cómo se hace, o a ver cómo te salió a vos, o mandarle cómo es esto, ¿no? Creo que ahí está un poco el codo a codo, así como nos saludamos, estar un poco como apuntalando al otro, ¿no? De acuerdo. Raquel, acá también me mandan preguntita, dice, pregúntales a su criterio, ¿el argentino está preparado psicológicamente para una cuarentena? ¿No es lo mismo la forma de vida y las cosas que le han pasado a un habitante chino o israelí que a un argentino que tiene una forma de vida y costumbres totalmente diferentes? Esto también se viene hablando mucho, ¿el argentino no está preparado? Hay otros países que incluso previamente esto han tenido otras pandemias, han tenido otras crisis, han vivido guerras mucho más fuertes, entonces se han preparado o están con otra mentalidad ante esta situación, lo viven distinto. Sí, 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 sin duda, sin duda. Creo que en Argentina específicamente, como en otros países que tampoco han pasado por estas situaciones, no estamos preparados psicológicamente porque por lo general no nos preparamos para algo que creemos que no nos va a pasar, y no digo que seamos negadores, esto no nos va a pasar, pero tampoco es lo que decía al principio, podemos estar pensando si nos pasa un tsunami, ¿qué hacemos? Y si viene un terremoto, un sismo de no sé cuánto y si nos cae todo, ¿qué hacen? Porque nos volveríamos locos, ¿no? O sea, generaría un estrés y una patología psicológica aún mayor. Es decir, preparados no estamos. Sí, coincido en eso que vos me decías al principio, de que hay gente que lo puede llevar mejor adelante que otra, ¿por qué? Porque tiene una diferente carga psicológica, digamos, y distintas herramientas que puede enfrentar esta situación de encierro de diferente manera. Entonces, hay que, digamos, positivizar lo que nos está pasando y lo aprovechar en determinadas cosas o en todo lo que podemos estar haciendo. No hay que quedarse con esto de la negatividad, es decir, todo lo podemos y esto en todo orden de la vida lo tenemos que positivizar, ¿sí? De todo lo malo siempre sale algo exacto, siempre aprendemos algo, tal cual, o sea, de toda crisis va a salir algo bueno. Es decir, esto que decíamos recién, el argentino está preparado, salen muchas situaciones de solidaridad, muchas que realmente nos llenan el alma, ¿no? Decimos, como sociedad no estamos perdidos, teniendo en cuenta excepciones que, bueno, que todos hemos visto y que nos descolocan en decir, no, se puede ser tan imprudente de estar contagiando, venir en un ferry y estar contagiando a un montón de personas, o de venir con una tabla de cerro arriba del auto y decir, vengo de vacaciones, o y haberme ido el fin de semana largo de vacaciones cuando nos está pasando esto. Es decir, son casos aislados, gracias a Dios, es decir, si bien uno ve, mirar la ruta, o en la Panamericana, cuánta gente se iba, la población de Buenos Aires es muy grande, y no todos Buenos Aires, o todas las poblaciones de Buenos Aires se iban. Sí, eran muchos, obviamente, pero es alto el número de pobladores. Entonces, tenemos que restatar que la gran mayoría de la gente está cumpliendo, lo está haciendo, está haciendo cosas por el otro, lo vemos acá en Hernando, creo que la gente, si bien hay casos aislados como a nivel nación, es que está cumpliendo, estamos todos haciendo lo posible, ¿no?, de poner el codo en esto, de cuidarnos, de cuidar el otro, porque sabemos que no solo somos nosotros, es que está al lado, es mi hijo, es mi marido, es mi papá, ¿no? Esto en casa, y bueno, si somos de los que tenemos que salir de casa, bueno, obviamente tener el cuidado de cuidar también, valga la redundancia, de cuidar al otro, ¿no? Aquel, lo que quería decir, porque me llevaste a una cosa esto que yo ayer, o en el último tiempo, lo venimos hablando muchísimo, de lo que nos genera ver el otro al que incumple, al que se porta mal, al que no hace caso, al revés, de alguna manera, y nos da bronca. Entonces, eso también tiene que ver con el miedo. Quería decir que había leído, estuve leyendo varios autores antes de hacer esta nota para poder hacerla lo más rica posible, y ojalá que sea así el resultado, donde hablaban de que una de las peores cosas que puede causar el miedo y la ansiedad es la bronca con el otro, es la discriminación, y sobre todo hablando del tema del coronavirus, en donde discriminamos al que está enfermo, nos enojamos con el que se enfermó, porque lo acusamos de que nos va a contagiar. Entonces, ya eso también hay que tener cuidado de que le puede pasar a cualquiera. Hoy estoy enojada con el que está enfermo, pero no sabemos, nadie está exento de nada, y esa es una de las cosas que por ahí hay que tener también, hay que ser prudente en eso, hay que tratar de ser un poquito más prudente, porque a todos nos pasa, de que bueno, que te da bronca, me quedo en mi casa y aquel se va, me trae la enfermedad, o el que se enfermó, y después te pones a pensar, puede ser vos que estás ahí, ¿o no, Raquel? Correcto, correcto. Esto es decir no a la discriminación, ¿sí? Es entender que esto es una pandemia a nivel global, ¿sí? Que afecta a todas las personas de una u otra forma, y que podemos llegar a estar enfermos, y no por eso ser discriminados, ¿sí? Es decir, tener clara la información, sí tener los cuidados, sí tener la conciencia, sí hacer todo lo que nos indican, pero no con esto vamos a discriminar a alguien que puede llegar a tener, o porque vino, ¿no? Se ha rumoreado mucho situaciones, y creo que esto también perjudica, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque no podemos decir, esta persona está enferma y por eso está, sí, a ver, quiero que se entienda, sí el hecho de, si sabemos de alguien, obviamente comunicarlo a quien tenga que saberlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no por eso vamos a decir discriminar, ¿sí? No vamos a decir, esta persona no puede volver a hacer tal cosa porque tiene la enfermedad, ¿sí? Esperemos, vayamos por los canales que son necesarios, denunciemos a quien debe hacerlo, que harán los análisis, tener en cuenta que a todos nos puede pasar, eso es lo importante, ¿no? Es decir, no volvernos locos con esto, porque, bueno, porque entran en juego de nuevo todas las emociones, y a la persona a quien le toca, se puede llegar a sentirse muy aceptado, ¿verdad? Psicológicamente. Raquel, como para ir cerrando, ¿sabés que me quedé con algunas definiciones que te quiero leer y que vos le des la frutillita del postre, si se quiere a esta nota para terminar? Leía, el miedo es la luz roja del coche que nos avisa de que no queda combustible, y en ese momento vamos a la estación de servicio y seguimos hacia adelante. Si no se activara, nos quedaríamos tirados a mitad de camino. En cambio, la ansiedad es la misma luz roja, pero equivocada, una falsa alarma que se enciende cuando en realidad tenemos combustible de sobra. Es importante que honremos al miedo en estos días de amenaza, y cuidado con la ansiedad, dicen algunos psicólogos, colegas tuyos, de esta bendita Argentina. ¿Qué me podés decir, Raquel? Eso es correcto. Es decir, el miedo, que es lo que hablábamos al principio, nos va a separar y ver qué tengo que hacer, ¿no? Cómo tomo conciencia de mis actos, qué cosas puedo y qué cosas no puedo, pero tengo que seguir adelante, ¿sí? Voy a seguir adelante. El miedo me abre los ojos, en la luz roja es la que vos me hablabas. La ansiedad genera un acto que es compulsivo, que le sigo dando vueltas, por ejemplo, para ponértelo en algo práctico, ver todo el tiempo las noticias en la tele, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, está indicado una vez o dos veces por día, no más de eso. Lo básico lo sabemos, es decir, los cuidados, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que no hay que salir de casa, pero no estemos con los números constantes, no estemos a ver cuánta gente ha fallecido, ¿se entiende? Con que lo veamos una o dos veces por día suficiente. Esto lo digo desde la casa, no desde tu lugar, que es el rol de la comunicación, ¿verdad? Si no, desde esto de no nos pongamos objetivos, y esto en cuanto a la ansiedad, no nos pongamos objetivos en estar todo el tiempo, todo el tiempo, bajando el canal, voy al otro, voy al otro, voy al otro, voy al otro, veo, vuelvo a escuchar lo mismo o no, pero en este dijo una cosa, en este dijo otra, ¿qué va a pasar? No, hasta ahí, una vez, dos veces al día, saber la información lógica, de fuentes fidedignas, no de los sensacionalistas, sino de esos medios donde creamos, de los que nos están diciendo que tengan fuentes certeras, y después normalicemos nuestra vida a un nivel micro, ¿sí? dentro de la casa. Este es nuestro mundo ahora, ¿sí? Con relaciones, por supuesto, por teléfono, por Skype, por videollamada, por lo que sea, pero dentro de la casa. Y dentro de lo posible, Raquel, vivamos lo más relajados posibles, ahora que, como decías, no hay que estar corriendo con el horario. Exactamente, vivamos relajados, aprovechemos, tal cual, aprovechemos esto que tenemos, veamos el lado positivo de esto, que tuvimos que cambiar de golpe y que ninguno conocíamos y que no esperábamos, y aprovechémoslo, ¿sí? Disfrutemos, saquemos, arremetir todo eso que hemos guardado, cajones que todo el mundo ha acomodado, juegos que ha sacado y que cuando se pueda salir nos va a donar porque ya no los gustan los niños, acomodemos los roperos, hagamos todo en mesa y actividades creativas con los niños, dejemos volar la fantasía nosotros como adultos, y también incentivemos a nuestros niños para que lo hagan y saquemos de toda esta situación lo más positivo que podamos, que lo hay, sin duda, y que después de esto nos quede una reflexión de qué estamos haciendo, a lo mejor no tan bien, y podemos modificar para, a partir de toda esta situación, hacer algo diferente con ello, ¿no? Es así. Bueno, Raquel, ¿sabés qué? Te respeto y te aprecio muchísimo, te quiero agradecer por esta nota. Muy amable, Raquel. No, por favor, yo te agradezco a vos para que me hayas convocado y que espero que por lo menos a una persona esto le haya servido y pueda seguir para adelante. Y miremos la vida con el signo más, y con positividad. Muy bien, muchas gracias. Buena estrella, Raquelita. Buena estrella. Un beso grande, igualmente. Bueno, hablamos con la licenciada Raquel Bocio, una nota muy linda, muy linda, muy interesante, y por sobre todas las cosas, queridos oyentes, creo que muy necesaria para diferenciar el miedo, que me permite cuidarme de la ansiedad que me lleva a enloquecer dentro del espacio cerrado de mi hogar en el que me toca vivir en la actualidad producto de esta pandemia del COVID-19 y que hoy por hoy la única medida, la única herramienta efectiva para poder prevenir y evitar la expansión masiva de este virus es el aislamiento. Así que espero que les haya gustado, que nos sirva. Después lo vamos a tener también a través de la web para que podamos detenernos en algún concepto que nos interese más y volverla a escuchar.